Doctor, bienvenido, Carlos, un gusto saludarte siempre. Y, bueno, comentábamos fuera del aire, me parece que el planteamiento, la discusión, toda la información que se viene construyendo día a día va encaminada a esto. ¿Cómo resolver? Hay un problema real que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, está saturado. Es un lío y no tiene futuro y es un cuello de botella y es un tapón que tiene una cantidad enorme de repercusiones. Los empresarios, los ingenieros civiles de México, a petición del presidente electo, ya dieron sus conclusiones, apoyan el proyecto de Texcoco. Dicen, no le den vueltas, ese es el más viable. ¿Tiene problemas? Sin duda tiene problemas. ¿Tiene retos y desafíos? Sin duda que los tiene. El subsuelo, la nivelación, etcétera. Pero con todo y todo, esa es la mejor solución. Hoy, el secretario de Turismo, y voy a poner el audio, Enrique de la Madrid, pues lo tomó por otro lado. Dijo, de nada sirve andar hablando del tren Maya, si no se resuelve primero lo del aeropuerto. Es decir, ¿a dónde van a llegar o por dónde van a llegar esos que luego van a ir a ocupar y a dejar una derrama económica increíble en el sureste mexicano si no se resuelve y no se define? Y otro punto que también me llamó la atención de lo dicho por Enrique de la Madrid fue en el sentido de ya hemos analizado y discutido hace años. El asunto ya no es momento de nuevos análisis. Llegó el momento de tomar decisiones. No confundamos gobiernos austeros con gobiernos baratos, porque lo barato sale caro y yo creo que en México le hemos invertido mucho al capital humano. Bueno, efectivamente, a ver, esto yo digo que esto es como una casa, esto es como una empresa. Tú puedes invertir en buenos negocios o en malos negocios. Los buenos negocios te dan para recuperar la inversión y te dan para tener utilidades y para reinvertir. En los malos negocios pierdes. El aeropuerto es un buen negocio. Es un negocio que se va a pagar solo. Esto es un monopolio en la Ciudad de México. No hay otras alternativas a donde puedes llegar. Hace una semana el ingeniero José María Riobó, que habla a favor del proyecto Santa Lucía Benito Juárez, Carlos Elizondo, decía, tampoco es el tema financiero necesariamente el tema. Está resuelto, es decir, le dan por bueno que a base del TUA y del impuesto del propio uso de aeropuerto, esa construcción se puede, digamos, costear y que ya tiene muchos fondos previstos a través de fibras y etc. ¿En dónde estamos estancados en seguir construyendo un debate, alimentar un debate público para que sea una decisión que no sabemos si es por encuesta? Ya dijo el INE. El INE no lo puede hacer. Entonces, ¿qué será? ¿Una consulta de Roy Campos y de parametría? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo le va a hacer el próximo gobierno para la toma de decisiones? ¿O por qué no consultan también el Tren Maya? No lo sé. Son preguntas que van surgiendo y que quedan ahí al aire. Bueno, aquí yo, Carlos. Buenas tardes. Qué gusto estar acá. En efecto, hay dos temas. Uno es el proceso de toma de decisión y otro es la decisión misma. Sobre el proceso de toma de decisión, no veo ninguna justificación de que temas como estos técnicos se vayan a someter a consulta. No sólo por la razón la que tú dices, no hay el espacio legal para ello. Hoy las consultas están muy bien reguladas, se hacen durante la elección federal, la siguiente sería en la elección intermedia. Por supuesto, pueden cambiar la ley, tratar de cambiar la constitución, pero mientras no lo hagan, hoy no existe un espacio para consultas de un tema como este. Es decir, para esta consulta, sino hasta la elección intermedia. Ahora bien, la segunda pregunta es, ¿para qué temas? Las consultas. Por eso se regulan. ¿Quién pregunta? ¿Cómo se pregunta? Porque si no se vuelve un instrumento demagógico, como tú decías, ¿por qué no vamos a preguntar también si hay que bajar el IBE en la frontera a todo el país? A lo mejor el país está de acuerdo, a lo mejor que no está, pero que si somos democráticos habría que hacer una lista de todos los temas que queremos, que el nuevo gobierno quiere hacer. Y en esa misma encuesta o lo que quieran hacer, que pregunten de todo. Entonces nos volvamos realmente democráticos. Si no parece que solo les gusta preguntar aquellas cosas que no ven una solución distinta al proceso de toma de decisión. Porque lo que hoy sí tenemos es mucha claridad, Carlos, de cómo todos los expertos que se han ido consultando, todos, acaban apoyando Tesco como la menos mala de las opciones. No es perfecta, porque en la vida nada es perfecto. Un aeropuerto de esa complejidad es menos. Una ciudad que ha crecido con este desorden no tiene muchos terrenos disponibles. Entonces, precisamente porque el suelo es malo, precisamente porque fue un lago, porque se logró contener el crecimiento de la mancha urbana, existe ese terreno. Y eso es una enorme oportunidad para una ciudad de este tamaño, para poder tener un solo gran aeropuerto que permita la conectividad del país, al interior del mismo y con el mundo. Bueno, ahora bien, este debate lleva quizá 30, 40 años, cada nuevo gobierno lo vuelve a revisar y todos han acabado en Texcoco. Unos lo trataron de echar a andar como Texcoco, como Fox y salió como salió, se lo pararon en un borde más norte del lago, por Atenco. Luego el presidente Calderón ya no le dio el tiempo, pero tenía la misma conclusión que el gobierno de Peña, es Texcoco. Y el gobierno de Peña, pues sabemos la historia. Y finalmente se tomó la decisión, se llevan invertidos, hay un cierto debate, digamos 100 mil millones de pesos. Hay compromisos por aún más dinero ya contractuales, firmados, que si los hechos para atrás también te cuestan. Pero más interesante, los análisis que han hecho todos los expertos consultados, unos misteriosos técnicos chilenos que no sabemos quiénes son. Todos indican que no es factible la alternativa desde el punto de vista aeronáutico, Carlos. Es decir, que no pueden volar con plena intensidad aviones en el espacio aéreo de una nueva terminal en Santa Lucía y la existente, el aeropuerto actual. Que la única forma sería, Carlos, disminuir la intensidad de luz en los aeropuertos. Siendo que el objetivo de esto, como decías tú al principio, es romper ese cuello de botella que impiden más vuelos, que impiden más visitantes. Y que incluso está poniendo, como lo describió muy bien Juan Pardinas, nuestro colaborador también, en su artículo el domingo. Pues está la saturación que en cualquier momento va a haber un choque, tuvo que en un avión subir nuevamente porque la pista no se había desocupado. ¿Por qué? Porque estábamos usando el aeropuerto por arriba de lo que ellos técnicamente señalaron en el número máximo de operaciones. Corremos el riesgo que en algún momento nos lo desertifiquen. Entonces, la idea es un nuevo aeropuerto para aumentar la capacidad y la alternativa que plantea el futuro gobierno no tiene las condiciones de espacio aeronáutico para que Santa Lucía y el actual aeropuerto puedan solventar ese crecimiento de la demanda. Ese dato solo, Carlos, sería suficiente para decir, pasemos a otra cosa. Pero por razones misteriosas no es suficiente. Le encargan entonces a un conjunto de instituciones de ingeniería un estudio respecto a las alternativas. Y concluye la semana pasada que la mejor alternativa es Texcoco. Los escogió el presidente electo. Se les preguntó y concluyeron, como habían concluido otros expertos, Texcoco es la mejor alternativa. Y sin embargo, ahí continúan los cuestionamientos y uno de ellos es que es más barato Santa Lucía. Hoy apareció un reporte publicado ayer por el Colegio de Ingenieros Civiles de México que dice, no es cierto, dado lo que ya invertimos en este aeropuerto que se está construyendo, el de Texcoco. Dado que el aeropuerto actual tiene un valor ese suelo y aún manteniendo un espacio importante para parques, eso es un ingreso para el gobierno federal. Y sobre todo, los cálculos que se vieron en un documento muy preliminar que presentó el gobierno entrante respecto a los costos de Santa Lucía, y ahora, pues yendo al precio más bajo de lo que se construye por metro cuadrado, pues no estamos en esos 70 mil millones de pesos que decía, sino 206 mil millones de pesos. 217 mil 348 millones de pesos y lo que decías tú, se van a lo más elemental. El costo por metro cuadrado, cuando dicen ellos están planteando, el ingeniero José María Roboso, el equipo, 70 mil 342 millones de pesos, que el edificio terminal tendría mil 596 millones de pesos y que mediría 347 mil 400 metros cuadrados. Dicen, a partir de esa lógica, si ponemos en lo más barato 4 mil 600 pesos metro cuadrado de construcción, que es nada, que es muy barato, pues se les va a eso, a 217 mil millones de pesos contra 265 en que está estimado finalmente, y que también hubo un debate ahí porque decían, los subieron de 169 mil a 265 mil y dijeron, no, son 13 mil 300 millones de dólares de 2014 a precios. Y seguramente va a acabar costando más, Carlos, porque todas las obras, el tren Maya que están planeando 150 mil, que es casi lo que estaba presupuestado originalmente el aeropuerto, no va a costar 150 mil, que no tienen estudios para avalar ese número. Ahora, regresando a Santa Lucía, sí es al costo menor cuando aún desconocemos qué suelo tiene Santa Lucía. No hay un proyecto aquí, el jueves decía el ingeniero Robó que podían copiar la terminal 2 del nuevo aeropuerto, pues se puede copiar hasta un cierto nivel, pues porque hay un subsuelo distinto, hay una orientación distinta, en fin, es una improvisación que preocupa mucho, entonces no queda claro hasta dónde van a insistir en esto, ellos serán los responsables, es el nuevo gobierno, tienen el poder, las facultades para decidir dónde, pero que decidan ellos, que no le lancen la pelota a la gente, porque la gente no tiene ni el espacio jurídico para expresarse de forma constitucional y correcta, ni los conocimientos técnicos suficientes, porque no le da la gana, porque no leen las cosas, por la razón que sea. Y estas consultas además tienen que tener siempre ciertas características, Carlos. ¿Cuál es el porcentaje de participación de una consulta para que sea válida? Si resulta que participa el 10% del electorado, normalmente en las reglas ortodoxas de este tipo de consultas, no es válida, si no llegas a un cierto nivel, no es válida. Y eso es lo que falta, Carlos, y por eso a mí me preocupa mucho, que estamos llevando una decisión que debería ser técnica, que ya se ha consultado a los técnicos, incluido el nuevo gobierno, varias veces y todo arroja al mismo lugar, Texcoco, y sin embargo siguen insistiendo que Santa Lucía podría ser una opción. En términos políticos, ya para terminar, Carlos Elizondo, podría ser todo este proceso que estamos viviendo, todo lo que estamos observando, una especie de traspaso de paternidad de un proyecto, de un político a otro político, es decir, que Andrés Manuel López Obrador ponga la cantidad de trabas necesarias, se reflexione colectivamente lo que debe de reflexionarse, lo que está bien, y que de repente digas, bueno, no sé, le vamos a quitar ciertas cosas, lo vamos a hacer más barato, en fin. Al final de la historia no quedaría como el aeropuerto de Enrique Peña Nieto, sino como el aeropuerto de Andrés Manuel López Obrador. Podría ser, Carlos, pero si eso quiere que lo haga, que no le dé vueltas, que se siente con los que están ahorita desarrollando el aeropuerto y ponga modificaciones, si es un proyecto elegante, caro, quizá innecesario, pues que lo reduzca, hombre, dentro de lo que se pueda, hay cosas que ya no se pueden cambiar, no se puede cambiar el lugar, porque ya se invirtieron 100 mil millones de pesos en ese lugar, pero lo que se pueda cambiar, por supuesto que si era bueno cambiarlo y se puede abaratar, que lo abarate, y que le llame a Aeropuerto Internacional Andrés Manuel López Obrador, yo no tengo ningún problema con eso. Lo que parece es que este país requiere mucho más seriedad a la hora de hacer este tipo de obras, que no se cambien cada sexenio, y que la ciudad y el país puedan tener el aeropuerto que le dé el espacio suficiente para no solo el turismo, la carga, la conectividad de gente que va y viene, etc. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Carlos. Nos vemos el miércoles. Gracias.